En Managua, el líder universitario Edwin Carcache fue recibido por decenas de amigos, familiares y compañeros que desde septiembre del año pasado estaban demandando su liberación tras su captura ilegal. Magnor Salazar y Claudio Tijerino conversaron con el líder estudiantil que se atrincheró en la UPOLI y esto fue lo que nos dijo. Edwin, la dictadura te liberó bajo la ley de amnistía, ¿cuál es tu opinión al respecto? Primero que todo hay que corregir que yo estoy saliendo por un acuerdo político alcanzado a una mesa de negociación que lamentablemente no se está cumpliendo a plenitud, se tiene que cumplir por completo porque mi libertad tiene que ser sin condiciones. Para empezar, esa famosa ley de amnistía, yo no sé a qué está jugando este gobierno como siempre, ya hemos dicho e insistido que hay una mesa de negociación en la cual se tienen que respetar porque en esa mesa están los intereses del pueblo de Nicaragua y de todos nosotros porque constantemente hemos luchado. En este sentido, lo que estamos pidiendo ahora es que se cumplan con todos los acuerdos, los cinco acuerdos que se han firmado en la mesa de negociación. Esta mañana que me llegaron a sacar a la dirección de máxima seguridad, a la 300, como se le conoce, a esa celda de tortura y todo eso, me dijeron que me enseñaron el papel y me hicieron firmar, salía la famosa ley de amnistía y salía. Entonces yo le dije, bueno, le voy a firmar con una condición, con que le voy a poner un asterisco y voy a decir que yo no estoy saliendo por la ley de amnistía, sino por los acuerdos que se alcanzaron en la mesa de negociación y que se tienen que respetar porque es la voluntad del pueblo. Aquí no se trata de la voluntad de Ortega o de lo que quiere hacer Ortega, sino lo que quiere el pueblo. Esta mañana también estaba en el sistema penitenciario el enviado de la misión de la OEA, don Rosalía, se encontraba allá y estaba el auxiliar del nuncio, porque el nuncio está en Italia. ¿Qué le dijo a Rosalía? ¿Puedo responder? Bueno, él estuvo hablando conmigo que esto era parte de la famosa ley y entonces yo le expliqué que no estaba de acuerdo con el tema, o sea, que tenía que ser por medio de la negociación, que en este aspecto que no se puede estar burlando de la gente y que los crímenes no pueden quedar impunes, entonces él me dijo, sí, sí, ahí van a trabajar en estas cosas. Y es como se los dije a mis compañeros de Alianza cuando recién llegué, tenemos que seguir trabajando en pro de esto, porque, o sea, nosotros tenemos objetivos específicos y nos debemos al pueblo, pues, nos debemos a los intereses del pueblo, no a los intereses de la dictadura. ¿Qué va a hacer Edwin Carcacha ahora? Sí, bueno, yo forma parte de la Alianza Cívica, ¿verdad? Tengo una gran responsabilidad en el movimiento estudiantil 19 de abril, tengo una gran responsabilidad con la lucha cívica y pacífica de nuestro pueblo, de este pueblo tan maravilloso y tan aguerrido. Para mí, para mí ahora es un paso muy importante, ¿verdad? Hay que exigir que el gobierno realmente cumpla los acuerdos, hay que seguir denunciando todo lo que se ha hecho, hay que seguir como estábamos antes, aquí, aquí, lo único que ha cambiado es que Ortega sigue matando a más gente y las cifras siguen aumentando y siguen el poder, entonces no puede seguir así. ¿Cuál es tu opinión sobre esta segunda ronda de negociación entre la Alianza y el gobierno, que por el momento se encuentra en un impase? Sí, sí, sabemos que hay graves incumplimientos, ¿verdad? Para mí, el gobierno ahora mismo tiene que cumplir esos cinco acuerdos y para volvernos a sentar ya tiene que tener una fecha, una fecha de adelanto elecciones, es lo que queremos, es la realidad. Es que aquí no va a haber forma de que todo esto vuelva a una famosa normalidad, pues ya esto no puede ser normal, mientras no exista una justicia de verdad, mientras de esa impunidad, mientras de ese montón de paramilitares y policías siguen reprimiendo al pueblo, por ejemplo. Tienen que respetar a las libertades públicas, tienen que respetarnos a nosotros, los ciudadanos que queremos manifestarnos, tienen que respetar el derecho de toda la prensa independiente, el derecho de todos los comunicadores sociales de este país. O sea, esa es nuestra lucha. Tienen que respetar a los privados de libertad también, hermano. Entonces, se tienen que cumplir todas estas cosas para poder llegar a una verdadera etapa y mostrar una verdadera voluntad, pues. Sabemos lo que está pasando a nivel internacional, ¿verdad?, con el nuevo presidente de El Salvador. Hay muchas cosas alentadoras, ¿no?, porque es que el mundo está con los ojos puestos en Nicaragua y el mundo lo que quiere básicamente es la salida de Daniel Ortega, pues. Es la realidad. Solo que no se lo dicen así de frente, pues, pero se lo dicen de otra forma. Pero esta persona, como Daniel Ortega, no tiene educación, no se ha dado cuenta de eso, al parecer. Pero hoy estamos nosotros reivindicando eso. Estamos hoy insistiendo en que tiene que irse. La salida es negociada. Tiene que hacer un adelanto de elecciones cuanto antes, limpia, justa y transparente, donde se respeten nuestros votos como ciudadanos, se respeten la verdadera autonomía universitaria, se respeten todos los derechos de los y las nicaragüenses, de nosotros. Hoy estuvo con vos Juan Sebastián Chamorro. ¿Qué hablaron? ¿Qué trabajo va a tener ahora dentro de la Alianza? Yo tengo que reunirme, ¿verdad?, con el grupo de abogados, porque tenemos que respetar, ¿verdad?, el papel de todas las personas que también están en la lucha. Yo, te soy franco, yo me enfoco en la constitución política de Nicaragua, a mí me dicen que yo tengo que manifestar. Aquí vine, me manifesté, en mi cara, en acá, ahí estuve. Venía en el microbo y venía gritándose. Me he manifestado en todo momento. No ha cambiado nada para mí. ¿Sí? Pero vamos a ser prudentes, ¿verdad? Vamos a conversar con nuestros compañeros de Alianza. Efectivamente, tenemos una reunión para esta tarde. Y tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Tengo muchos saberes e inquietudes de mis compañeros presos políticos que estuvimos en la Galería 1 Baja. Entre ellos estaba el profesor Valtodano, estaba Donaldo Sequeira, el señor Ernesto, que no recuerdo el apellido, el señor que se llama John Amor, de Matagalpa. Entonces estaba Cristian Mendoza, que dicen Viper, ¿verdad? Tenía frente. Entonces, hablamos muchas cosas importantes y que, por supuesto, tienen que ser escuchadas, ¿no? Y son cosas que son sentires del mismo pueblo, pues. No son cosas ajenas a lo que el pueblo quiere. Entonces, en este sentido, mi lucha seguirá insistiendo, ¿verdad? Si por parte de los estudiantes está Max, no hay ningún problema. Solo que a Max ahora yo le... Hay una voz más afuera que le va a seguir diciendo a Max qué es lo que quiere el pueblo, insistiéndole en eso. Entonces, se tiene que respetar la voluntad del pueblo de Nicaragua. Así de sencillo. ¿Qué tipo de maltrato recibiste en la cárcel? Salió un video, ¿verdad? Donde yo salgo hablando en los juzgados. A mí me amenazaron por ese video. ¿Salís orando? Salí así, salí, estaba orando. Hice un Padre Nuestro, una Ave María. Es de lo poco que me acuerdo, porque aquí ni siquiera lo he vuelto a ver, ¿no? Ni siquiera me acuerdo qué era lo que dije. Y hablé en señas y todo. Entonces, ese día, fue un viernes. Al día siguiente, a mí me hacen una requisa en la celda. Una requisa significa que llegan y supuestamente te revisan si tenés algo más ahí. Y se llevaron mi colchoneta. La colchoneta que me habían dado hace como dos días atrás. Se llevaron mi colchoneta. Y el director del sistema penitenci... De la dirección de máxima seguridad, Roberto Guevara, me sacó de la celda y me llevó a una clínica... A la famosa clínica a entrevistarme. Y a exigirme que hiciera una carta donde yo indicara que no me estaban torturando en el sistema penitenciario. Así fue, así fue el asunto. Entonces yo le dije, estás haciendo todo esto en contra de mi voluntad. Me quitaste la colchoneta. Estás haciendo un sinnúmero de cosas que son arbitrarias. Me tenés sin agua ahí, porque yo no podía tomar el agua de ahí del sistema penitenciario. Eso tiene mercurio, ese tiene un montón de cosas. Mira, hermano, eso es una cosa muy triste. Estar ahí y las condiciones carcelarias son terribles. Entonces en este aspecto, ese día me agarró y me fueron a dejar a mi celda sin nada. Y así pasé como 15 días hasta que logré ver a mi familia. 15 días pasé sin colchoneta, sin nada. Aprendí a dormir sin colchoneta. Y yo, vamos allá ahí, estamos con el pueblo. Entonces, así me quedé. Dormía sin colchoneta. Yo hasta la fecha dormía sin colchoneta ahí en el sistema penitenciario. Hasta hoy que voy a dormir en mi cama, gracias a Dios. ¿Cuál es tu mensaje para toda la población nicaragüense ahora que estás libre? Bueno, hoy gracias a Dios, verdad, estoy nuevamente en las calles. Estoy muy contento con todo el apoyo moral y todas las palabras que me hacían llevar allá a la cárcel. De todo el pueblo, por medio de mi familia, gracias a Dios, verdad, porque hoy nos da una oportunidad más para continuar en esta lucha. Hay que seguir, no hay que dejarse llevar por los engaños de la dictadura. Hay que seguir en la calle, hay que seguir luchando. Hay que hacer respetar nuestros derechos. No podemos ser indiferentes a la política, en el sentido que tenemos que participar como ciudadanos reales, ciudadanos activos. Porque si decimos que no me meto en política, lo que estamos haciendo es darle más poder al dictador. Él se quiere perpetuar en el poder, no se quiere ir. Entonces, hoy tenemos que tener una participación ciudadana activa. Participar de las marchas, participar de todo lo que sea necesario para hacer respetar nuestros derechos. Queremos una educación íntegra, salud íntegra, queremos verdaderas instituciones públicas que nos respondan. No queremos sistemas judiciales corruptos, policía corrupta, no queremos nada de eso, ya estamos cansados de eso. Nicaragua ya tiene suficiente, ya hemos vivido suficiente. Entonces, hay que seguir en la calle, luchando. Eso es lo que dice Edwin Carcache y ahora continuamos con Irlanda Jerez. ¡Gracias!